Breves del espectáculo, Lucero Mijares sorprende al criticar el físico de Consuelo Duval y ella así reaccionó. Hola, les comento que la cantante mexicana Lucerito Mijares, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, cumplió este miércoles 17 años, motivo por el que su famosa madre decidió dedicarle unas emotivas palabras a través de redes sociales. Uno de los días favoritos en mi vida, porque hoy es el cumpleaños de mi hija hermosa, de mi persona favorita, comenzó el mensaje de la cantante acompañado de una foto de ambas muy sonrientes. Mi siempre nena, qué fortuna la mía de ser tu ma, deseo que seas la más feliz de este planeta, que nos sigas iluminando con tu sonrisa, con tu voz y con tu corazón enorme, continuó Lucero. Además de la felicitación muy temprano de su mamá, en redes sociales durante todo el día ha sido felicitada y sus fans promovieron que en honor a su cumpleaños se escuchara la canción de los ángeles azules 17 años. Pero lo que más llamó la atención fue el recordatorio que hizo la actriz Consuelo Duval. Consuelo Duval es una persona muy querida por muchos famosos, su simpatía, sentido del humor, apoyo, amabilidad y más cualidades le han válido ganarse el corazón de muchos y entre ellos se encuentra Lucerito Mijares. El acercamiento de Lucerito con la farándula desde pequeña ha permitido que muchas celebridades tengan bellos recuerdos de ella y de su crecimiento y evolución a la simpática joven. Entre estos famosos se encuentra Consuelo Duval, quien ha vivido varios momentos con Lucerito, los cuales recuerda con gran amor, como la acción súper generosa que tuvo la joven cantante con ella con nada menos que unos tenis. Durante el cumpleaños 17 de Lucerito el pasado 2 de febrero, Consuelo Duval recordó un momento muy preciado que compartió con la joven hace algunos ayeres. De acuerdo con la actriz de la familia Peluche, en un encuentro que tuvo con Lucerito, quedó cautivada con los tenis que la adolescente llevaba, unos sneakers blancos con un enorme corazón confeccionado con pedrería roja. Ante el encanto que tuvo Consuelo con sus tenis, Lucerito bien pudo simplemente decirle dónde los compró, no obstante, la joven decidió ir más allá y se los quitó para regalárselos. Literal, se quitó los tenis para regalármelos así de generosa, escribió Duval en la felicitación que le dedicó a la joven cantante, en la cual también mostró que decidió celebrar el cumpleaños de Lucerito luciendo este bello regalo. Duval también aprovechó para revelar un poco de la personalidad de Lucerito, la cual también ha evidenciado con otros recuerdos, como cuando vivió en carne propia la dura franqueza de la joven, quien expresó su honesta opinión al verla sin maquillaje. En el programa Netas Divinas, Consuelo contó que cuando conoció a Lucerito, la joven le dejó en claro que no se veía bien con el rostro al natural. Es ruda, 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 la conocí en el auditorio precisamente cuando te fui a ver y me dijo, ¿tú eres la señora peluche? ¿Qué mal te ves sin maquillaje? relató la actriz. Con estos recuerdos, Consuelo Duval ha mostrado un poco de la personalidad de Lucerito, quien poco a poco está forjando su camino como cantante. Y bien, ¿tú qué opinas del comentario de Lucerito hacia Consuelo Duval? Escribe tu respuesta aquí abajo. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!